Bueno, a principios de 2022, Microsoft anunció la compra de Vision Blizzard. Lo primero que se nos ocurrió a los jugadores de WoW fue, ¿tendremos algún día a World of Warcraft dentro del Game Pass? Imagínate. Pagar lo mismo, o casi lo mismo, incluso menos, y tener aparte del juego, un catálogo de cientos de otros juegos. Se atojaba bastante apetecible. Pues según últimas informaciones, esto parece que sí va a pasar. El pasado día 19, Xbox sufrió una de las filtraciones más grandes de las que recordemos. Se filtraron varios cientos de correos internos de la compañía. Además del documento al completo de la propuesta de Microsoft a la FTC, el localismo regulador de Estados Unidos que supervisaba la compra. Y también otro documento de más de doscientas páginas donde se detalla toda la hoja de ruta de Xbox hasta el año dos mil treinta. Un montón de información, cuándo saldría la siguiente generación de consolas, deseos e intenciones de Microsoft de adquirir más empresas, el futuro de juegos como Eldest Scrolls 6, y un montón más de información. Pero dentro de ese documento había una hoja que no habíamos visto, hasta que nuestro adalid del día de hoy, Holtz, de Other Time, encontró este documento, que lo tiene descargado, y sacó esta imagen de aquí que confirma que WoW podría entrar en el Game Pass en un futuro cercano. Imagen completamente oficial y que está dentro de los supuestos planes de Microsoft. Aunque eso sí, Phil Spencer, el jefe de Xbox, se lamentaba esa misma noche que se hubiese filtrado el trabajo de tanta gente. Planes que han cambiado mucho en su percepción original. Es decir, que nos está diciendo más o menos, bueno, lo que estáis leyendo no es realmente cierto porque han cambiado los planes, pero bueno. Solamente ver a WoW dentro de ese listado del Game Pass nos indica que la intención de Xbox es introducir este juego dentro de este catálogo. World of Warcraft ya no tiene el empuje que tenían daño, pero tiene mucho empuje. Ya durante este vídeo que publicamos hace algunas semanas, donde comparábamos el número de jugadores activos de diferentes MMOs, vimos como WoW todavía mantiene una base de millones de jugadores que entran al juego. Calculamos que cuando sale una nueva expansión, nuevo contenido, hablamos de números que sobrepasan los ocho o nueve millones. Incluso habiendo superado esa cifra, acercándose mucho a los números de la Lich, durante el lanzamiento de Shadowlands. Y calculamos que tiene una base aproximada de unos tres, cuatro millones que se mantienen más o menos activos durante la expansión. Y esto para Xbox es una baza super interesante. Game Pass es un servicio único, pero que no está carente de problemas. De hecho, no hace muchos días viamos un reporte que indicaban que el número de suscripciones de Game Pass durante este año no había crecido y que se mantiene estático. Algo malísimo para viabilidad de un proyecto en el que Phil Spencer ya ha dicho que si para dos mil veintisiete estos números no suben drásticamente, seguramente incluso él abandonaría la empresa. Así que introducir unos cuantos millones al Game Pass con WoW sería una estrategia maestra para atraer a nuevos usuarios al servicio. Al fin y al cabo, además de la cantidad de jugadores que tiene el juego, es una base que está acostumbrada a pagar por jugar. Nos gusta la mala vida. Imagínate si encima tienen que pagar menos y tener además un catálogo de cientos de otros juegos. Un win-win para todos. Además, para el propio WoW, eso sería una oportunidad única para atraer nueva, sabia, sangre nueva a un juego que se mantiene mayormente por su población de siempre. Pero no es oro todo lo que reluce, porque para que esto suceda realmente World of Warcraft tiene que cambiar y bastante. Primeramente, el modelo de monetización. Ya estamos viendo hace ya bastante tiempo como Blizzard poco a poco está introduciendo elementos que nos hace suponer que preparan hace tiempo un cambio radical en la monetización del juego. La suscripción ha dejado de tener tanta importancia en los ingresos. De hecho, ya lo comentaba Blizzard hace bastantes años, en la época de Legión, como la suscripción ya no suponía una vara de medir del éxito del juego, ya que la mayoría de ingresos se encontraban en la tienda, gracias al token y los cosméticos, y a las ventas también de las nuevas expansiones. Además, considerad que el precio de la suscripción se ha mantenido igual estático durante veinte años. Ya expusimos hace un tiempo como la suscripción, teniendo en cuenta la inflación de los últimos veinte años, debería costar hoy al cambio unos treinta y un dólares veintisiete euros. Y teniendo incluso en cuenta que los gastos para mantener este juego también han aumentado. Así que sí, yo creo que para Blizzard es un buen cambio, sacrificar la suscripción a cambio de tener nuevos y nuevos miles y miles de jugadores entrando al juego. Porque ya sabéis, por estadística, si entra mucha más gente, si expones el juego a muchísimos más jugadores, por supuesto, habrán más jugadores que estén dispuestos a pagar cosas de la tienda, expansiones y demás. Y me diréis, no, pero si el wow no quiere jugar nadie, es un juego de mierda, bla, 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 bla. Pues os equivocáis, creo, porque World of Warcraft es un juego bastante, bastante goloso. Es un juego muy conocido, muy famoso. Lo ha jugado muchísima gente durante estos veinte años. Además, hay muchísima gente que nunca lo ha jugado porque, sinceramente, esa barrera que tenemos psicológica de pagar cada mes para jugar afecta a mucha gente. Mucha gente no lo ha probado justamente por eso. Lo consiguiera en un juego que, oye, igual está bien, pero ¿y si no me gusta? Tengo que soltar una pasta y luego dejo de jugar. Entonces, si eliminas esa barrera realmente, o por lo menos esa barrera la levantas para la gente que ya tiene Game Pass, este juego puede recibir muchísima gente nueva. Y esto puede ser una oportunidad de oro para volver a levantar a este juego. Sin embargo, aunque esta idea es súper mente buena, porque abriría mucho las puertas a este juego, es cierto que tenemos bastantes y no pocos inconvenientes que vendrían con esta decisión. Primeramente, el servicio. Wow es un MMO. Y como tal, su funcionamiento es bastante diferente al resto de juegos. Wow tiene actualmente 264 servidores en todo el mundo y esos servidores tienen un límite de población muy marcado. Más marcado que otros juegos de otro tipo, de otros géneros. Que sí que obviamente hoy no es tan grave porque cada servidor aguanta más o menos unos diez mil usuarios. Si le metes capas igual puedes meter unos veinte, treinta mil o algo más. Así que bueno, puedes manejar un número bastante alto de jugadores. Sin embargo, una entrada masiva de los mismos, aunque sea momentánea, afectará negativamente a los jugadores más veteranos. Con colas, fallos y demás inconvenientes. Pero bueno, esto es solventable, ¿no? Pero otro problema es la economía. Porque la existencia del token peligra completamente. Dudo muchísimo que Microsoft le haga gracia que la gente pueda comprar el Game Pass con oro del WoW. Y esto, la desaparición del token, borraría la conveniencia de muchos jugadores que hace muchos años que no pagan por jugar. Simplemente farmean oro. Y esto también puede romper completamente la economía del juego. Además de esto, Blizzard tendría que potenciar otras áreas para monetizar. Así que veríamos una ampliación considerable de la tienda del juego y de los precios de expansión. Incluso puede que el experimento del puesto comercial resulte ser una herramienta estratégica para introducir al juego una especie de Battle Pass. Todo esto creo que es bastante salvable. A cambio de que WoW tenga Sabia nueva, Sangue nueva, creo que hace mucha falta. Es un juego que sí, tiene obviamente gente nueva, pero no vemos como hay mucha circulación de jugadores. Al final al cabo, creo que la mayoría, la gran base de jugadores somos los de siempre. Y esto, a ver, no está mal, pero no es bueno para el futuro de un juego que después de 20 años tienen planes de que dure muchas décadas más. Ojalá sea así. Así que este cambio puede ser algo positivo, pero la exposición de este juego va a cambiar completamente la percepción que tenemos de él, sobre todo en el tema de monetización. Sabemos que la gente critica mucho la tienda, critica mucho las monturas, a pesar de que hay otros MMOs también de pago, que tienen tiendas mucho más grandes, pero con WoW siempre tenemos esta, digamos, este problema, ¿no? Lo criticamos. Para mí, opinión personal, estos problemas que hemos hablado, yo creo que son salvables. He visto mucha gente asustada o preocupada con este tema, pero creo que son cosas que pueden ser inconvenientes al principio, pero creo que convienen al juego. Que a ver, como amante de WoW, como jugador de WoW, yo quiero que este juego llegue a mucha más gente. Quiero el resto de personas ser tan desgraciados como yo, están tan viciados a este a este juego. Y esto es bueno. Yo creo que este juego, si quiere sobrevivir más tiempo del que ha sobrevivido, otras décadas, ojalá. Yo creo que necesita gente nueva. Y para ello creo que la barrera de la suscripción es es un problema. Y esto puede ayudar bastante a solventar este este tema. Creo que es una buena estrategia tanto para Xbox como para Blizzard. Y en serio, daría un empujo bastante importante a este videojuego. Y también comentaros que, bueno, mucha gente estuvimos ahí en el directo. Por cierto, mil gracias a todos. Un montón de gente, nuevas suscripciones, de todo. Estamos haciendo stream los martes, miércoles y jueves en Twitch, ¿vale? Tenéis aquí el enlace. Y los viernes, por supuesto, como siempre, hacemos directo aquí, en YouTube. Lo tenéis en cuenta. Pero bueno, ayer en el stream comentaba mucha gente, ah, pues mira, ya no me suscribo, me espero a BlizzCon que anuncien esto. No, tranquilos, ¿eh? Esto no va a ser rápido. Y aparte, igual, como dice Phil Spencer, igual esto es una idea que han desechado por por lo que sea. Yo creo que va a pasar, ¿vale? Pero va a ser en el medio o largo plazo, no va a ser algo inmediato. Igual me equivoco, igual sale la BlizzCon el Phil Spencer y dice, ala, ya podéis entrar por el Game Pass. Lo dudo mucho. El juego necesita adaptarse a nivel monetario y a nivel, bueno, técnico, en todos los aspectos. Pero sobre todo el tema de monetización, porque por ejemplo, Teso, en la versión consola, está en Game Pass, les ayudó mucho a subir mucho de jugadores, pero es diferente, porque bueno, Teso tiene un precio base del juego, que van unos veinte dólares, si tienes Game Pass es gratis, y luego la suscripción es opcional, así que creo que para poder adaptarse a un ecosistema como Game Pass, creo que WoW tiene que adaptarse muchísimo en el tema de monetización. Así que son cambios que iremos viendo progresivamente, no van a ser todos bien recibidos, así que bueno, esto es para emocionarse, es una buena noticia, yo creo. Sin embargo, ser un poco precavidos y tranquilos, y bueno, seguir con vuestra vida, sinceramente, porque esto puede tardar. Y bueno, ¿qué opináis vosotros? Que me interesa mucho saber qué opináis. Abajo de comentarios tenéis vuestro espacio para decir lo que queráis. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Lo esperáis con ganas? Bueno, ¿qué opináis, sinceramente? Y os prometo que estaré leyendo comentarios y contestando muchos de ellos, algunos consorts y demás estos días. Ahora que publicamos a diario prácticamente en este canal, pues oye, los comentarios se me han ido de madre. Tengo un montón de comentarios para leer, y ya sabéis que yo siempre procuro leer a todo el mundo y demás, así que, bueno, pues hay que estar atento, ¿vale? Así que bueno, gente, gracias por ver este vídeo como siempre, nos vemos en el siguiente, y recordad que esta noche, de todo un rato, estaremos también en Twitch, y mañana, mañana viernes, estaremos aquí en YouTube en directo. Así que, gente, cuidados mucho, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.